Quiereme como te quiero, acariciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad, de felicidad Quiereme como te quiero Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad